Música Mi vida está confiada en mi amor Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No te mereces, Señor Y en las pruebas te invuyen Porque al prometido Señor Siempre hay que estar por mí Y aunque vengan tormentas y luchas En mis barcas, ahí estaré Y aunque vengan tormentas totales En mi barquilla, ahí estaré No te veré Porque siempre estás conmigo Y en las pruebas te invuyen Y en las pruebas te invuyen Y en las pruebas te invuyen Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios No te mereces, Señor Y en las pruebas te invuyen Porque al prometido Señor Siempre hay que estar por mí Y aunque vengan tormentas y luchas En mi barca, ahí estaré Y aunque vengan tormentas totales En mi barquilla, ahí estaré No te veré Porque siempre estás conmigo Y ahí está Te haces la pata Que eres mi niño Mi vida está confiada en Dios Mi vida está cumplida en Cristo, mi vida está cumplida en Él. No temeré, Señor, y en las pruebas de luchar, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. No temeré, Señor, y en las pruebas de luchar, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. No temeré, Señor, y en las pruebas de luchar, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. No temeré, Señor, y en las pruebas de luchar, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. No temeré, Señor, y en las pruebas de luchar, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. No temeré, Señor, y en las pruebas de luchar.